Señoras, buenos días. Bueno, miren, luego del discurso o luego de las palabras del expresidente Leónel Fernández, me llegó a la mente una vez, justamente yo estaba en el club gallístico de Puerto Plata y el expresidente, en ese tiempo presidente Leónel Fernández, visitaba nuestra provincia de Puerto Plata y yo puse un post en mi página y en mis redes sociales, el gran mentiroso viene a Puerto Plata. Bueno, rápidamente me escribe un comunicador, un locutor de nuestra provincia y me dice que borre eso, que no está bien, que si yo qué, que me pueda tener problemas, que si yo cuánto, en el futuro. Yo nunca he vivido de la política, primeramente. Yo soy político de corazón y hablo lo que pienso y me gusta que mi país mejore. Pero resulta que luego de que el presidente hablara esta semana, he escuchado a comunicadores de mucho prestigio en mi país, a personas intelectuales, también hablando del discurso de Leónel Fernández y todos llegan a lo mismo. Le llaman mentiroso a Leónel Fernández. Entonces yo tenía la razón, porque en ese momento, ese señor, ese caballero que fue nuestro presidente, que tiene cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Entre ellos, algunos militantes que aún le siguen, con ruto político que se robaron muchos millones en nuestro país y que hoy en día vuelven a estar al lado de Leónel Fernández. El gran mentiroso, porque lo dije y lo retengo. Prometió muchas veces la carretera Puerto Plata-Navarrete, la carretera Yásica-Puerto Plata-Santiago. Y nos quedamos todos esperando esas promesas que hizo ese caballero en ese momento. Pero que nada de eso lo cumplió. Ahora que está en la oposición, se va hablando de un ministerio independiente, de una justicia independiente, que fue propulsor. Sí, una cosa es el propulsor y una cosa es ponerla, que se cumplan. Vamos a estar claros en eso, señor presidente. Es presidente, gran mentiroso. Educación, tiene ese aporte, le damos ahí. Turismo, el malecón, le tiró arena blanca, desde otros lugares, lo remodeló, tiene su punto. La carretera Manolo Tavares Justo también tiene su punto. Traece también al alcalde Gualtemusa, entre otras obras. Privatizó el país. Recordamos el 97.3 de Lavar Rigor, 97 pesos para ellos y 3 pesos para la República Dominicana de las importaciones, que luego tuvo que Danilo venir a sacar la cara y hizo unos planes también y arreglaron al Gizvay. Pero señor Albinadel, usted es aliado de la fuerza del pueblo. tóme carta en el asunto y póngase al señor claro. Dígale la cosa como son. ¿Eh? Y otra cosa, los dominicanos, que estamos en España, en Europa, también somos dominicanos. Y ahí lo dejo. Gran mentiroso, volviste a hacerlo. El gran mentiroso, Lionel Fernández. Esperemos que la gente recuerde todas las promesas que hizo ese caballero, que no cumplió. Y ahora, carita limpia, recuérdamos el maletín, recuérdamos aquellos años, ¿eh? sus senadores políticos, que llegaban con un maletín de dinero y cambiaban el panorama electoral. Pero, ese es un punto que no vamos a tocar, porque le duelen a otra persona. Hasta aquí, hasta aquí este comentario del gran mentiroso, Lionel Fernández. Hasta luego. Gloria, y la adiós. ¡Gracias!